Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el Bugatti V110 está al desnudo, literalmente pocas veces se podrá verlo así y bueno, como sabemos esta unidad del legendario Supercar de los años 1990 va a aparecer en la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week y bueno, eso sí, con su espectacular motor tipo V12 de 4 turbos cubierto por su carrocería completamente montada y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Bugatti V110 apareció por primera vez en el año 1991 y bueno, una fecha cargada de significado que también reflejaba su propio nombre porque llegó 110 años luego del nacimiento el fundador de la exclusiva marca automotriz franco-italiana Bugatti, o sea, Tori Bugatti, bueno, ahora sí como 33 años después una de sus unidades más extrañas se presenta en The Quali durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week y bueno, sin embargo, durante su preparación para este evento la empresa automotriz franco-italiana que lo, o sea, la empresa que lo está restaurando decidió mostrarlo literalmente al desnudo y bueno, el EV110 que se puede ver aquí fue restaurado por Art & Refs un restaurador y comerciante de coches domicilados en Luxemburgo y bueno, como parte de los exhaustivos procedimientos llevados a cabo para asegurar que este Bugatti esté perfecto para aparecer en The Quali los mecánicos desmontaron cada uno de los paneles de la carrocería incluyendo las puertas para asegurarse de que todo encajaba como es debido bueno, sin esta cobertura es mucho más fácil contemplar el meticuloso trabajo de ingeniería que hizo posible esta obra maestra automotriz y bueno como este trabajo de chinos no impidió a los técnicos salir a probar este coche, este automóvil y bueno, algunos clips publicados por la empresa en su perfil oficial de Instagram muestran al Bugatti en movimiento o más bien siendo pilotado a buena velocidad por sus propios medios bueno, no hay que olvidarse que este automóvil, que este coche monta un motor tipo V12 con 4 turbocompresores una caja de transmisión manual con 6 marchas y un sistema de tracción integral enfocado al eje posterior por lo que la celeridad está garantizada y bueno teniendo en cuenta que las unidades están en buen estado teniendo en cuenta que los ejemplares en tan buen estado del EV110 pueden venderse fácilmente por cantidades iguales o superiores a los 4,1,47 millones de euros algo así como 149 millones de pesos chilenos impresiona ver la confianza de los chicos de ART&REST manejando este ejemplar a medio automontar y bueno, independientemente si este EV110 termina vendiéndose la Monterrey Car Week o simplemente se va a mostrar al público sería sin duda un fabuloso representante de este coche y bueno, al menos cuando esté completo nuevamente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao